Es broma, no hay nadie, así que podéis ir. También te digo, Finn, ¿hace falta decir eso para que pase algo, eh? No, 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 es que no les dejábamos ir porque es una zona peligrosa, pero ya no lo es. No, claro, ahí estaban pasando cosas raras, la verdad. No, ya no, ya no. Por eso estaba, estaba, estaba. Ah, está, todo se tira para Roads y... Están venidos. Pues ya... Si quieres ir a un momento a lo de la armería para cambiarte lo del arma, te lo pago yo, eh. No, 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 no hay prisa, no hay prisa. ¡Que volante, asqueroso, ven! Uy, 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 que rápido viene. Uy, que... Pues yo lo que voy a hacer es ir a casa a ver si vi a esta por ahí despierta. Pues a ver si esta vía despierta y... lo miramos. Os espero, por favor. Sí, sí, por favor. Te quiero comentar. Bueno, te acompaño. Bueno, sí. Yo puedo entrar. Entrar dentro de lo que es el CK. Sí, claro. Nada, que el alemán este, Heffmann, que su amigo, había un establo. Y... Quería comprarle todo el gancho a la masa, ¿sabes? Uh-huh. Y le dije, prueba Néstor Berry, porque yo sé que creo que no tiene dueño, eh. Uh-huh. ¿Y en serio? No tiene. Oh. Tiene dueño el de Thumblymouth. Hmm. Y eso me lo contaron. Tenemos... Tenemos... Que... Es que... Mira, Sandinís se ha cogido incluso. ¿A Sandinís también? Sí. Hoy. Y fueron los hermanos West. De las mejillas de aquí. Ya... Ya decía yo que... Que estaba... Eh... Creo que era Bobby. Eh... Bobby es el dueño de aquí. El otro es el que... Ahora tiene la... Ah, es el... El... El hermano, el que... El tomador. El hermano que lo tiene, sí. Es que... Es que cuando van a caballo, te lo juro, no los distingo. Para mí son todos iguales. Este tren... Es un desastre. Me dijo Galakabuchi. Esta ruta... Es un desastre. Si? Se... Se volcó el tren. Hmm. Como que se volcó el tren. Si. Uy, 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 uy. Pues eso es el tren. Uy, 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 uy. Tranquilo. No, uy, uy... No, uy, 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 uy. Que el... Que el... 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 El tren que vimos nosotros... Si? Fue el que se rompió. O sea... Y... Y perdió a todos los ocupantes, rastro. Ah... Ah... Que... Que... Estas vías no van, Dios. Pues que hable con el gobernador, a ver... Sí, no, no, ya mandó una casita de... Arreglame las vías, o te barro todo el barrio... Porque no me gustaría ver de repente un día de estos un tren en mitad de Blackwater, ¿sabes? Porque se haya descarrelado... No, pues aquí no, es cuando pasa la calle del puente que tiene aquí... Ya para adelante... En la estación que estaba, el tren parado, ahí se descarreló... Ya me jodería, porque eso es una recta... Pues eso, que es lo extrañado, pero bueno... Luego fue en caspa y a San Luis, y para volver, el tren ya no quería salir de Blackwater... Decidió guardarlo ya de ahí... Me ha fastidiado el negocio de la carreta... No pasa nada, lo voy a elegir... No, no... Como te vas mal, me voy a aprovechar... No, bueno... Esa es que... mitad delineado para... Uy, que le respeto... Estará... También limpia la carreta... ¿Sí? Sí... ¿Cómo? Quiero limpiarla... Oiga, ha sido de trabajo al pobre... Eh, también... No sé si estará despierta... No sé si estará despierta... Restos de la pesca... Mira a Juancho... Míralo... El Juancho... Elegante... Juancho... El Juancho... El Juancho... El Juancho... En plan... Chocarle a la cinco... Da buena suerte... No, no, no... No te dije... Metí el barco dentro de la psíquica... Y... ¿Qué tal la esperanza? Bueno... Casi llegué al minimuelle... ni muelle, pero bueno, es como aquí, sabes, ayer, ¿me has inventado en Dostar?, el pobre globo, ¿qué?, ¿cómo termino al fin?, ¿qué?, ¿sabes qué pasa si estás agachado por un alfante, no?, eh, sí, el cabucho, ¿qué?, quedó asombrado, dijo, voy a comprar eso para Adam, para que diga, dispara siempre agachado, ¿me has dicho el cabucho?, se la quería bueno, te gustó la carreta, ¿no?, está muy bien, sí, no, de hecho, pensé que iba a ser más difícil, pero todo lo contrario, yo creo que iba a ser más difícil los cuatro caballos, por lo que se ha caído, son cuatro, vamos a darme una vuelta, a ver si, ¿cuáles son cuatro, cuatro pescheones, pues claro, es que los pescheones no tienen tanta pampa, pues sabes que, me acabo de decir, ¿dónde están los belgas este hombre?, el Adam, ¿qué?, que me ha dicho, ¿dónde están?, ¿dónde están?, ¿tú sabes dónde conseguimos, dónde conseguimos el, 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 el que acabamos de conseguir, el pequeño, el bretón, el bretón, sí, pues arriba, o sea, si te avisan los niños, justo, un poco por encima de donde el bretón, escúchame, me buscas y como si me tienes que atar, ¿eh?, tú me llevas, no, no, ya, ya, ya te secuestro, te secuestro, si es necesario, o sea, tú me llevas, porque, porque tengo también varios pedidos de ese, ¿te voy a ponerme a plantar un día de estos?, ¿tú has probado a...? A mí no me va a hablar de plantar. A mí tampoco, pero, ¿cuándo no queda otra? Yo, yo lo, yo lo que quiero es, es, es volver a mi viejo viaje, pero, sé que tarde o temprano, no voy a poder. Hmm, a ver, hmm, solo me queda una solución. ¿Eh? Seguridad privada. Pues yo ya te lo dije hace años y no me hiciste ni caso. Ya, bueno, pero no me hiciste nada que pongan ni la guerra de los cazadores, ¿no? ¿Cómo? Que pronto ganas de llegar los cazadores con prensa. Hmm, por eso te lo dije hace años, antes, antes incluso de la guerra. Ya, ahora voy a tener que... Pero bueno, primero tengo que esperar lo que quiere hacer el maldito gobierno de mí. Eh, yo, yo ya te dije en su momento, si ponemos a la orden, como... como una especie de ejército privado. ¿Lo tenemos todo hecho? Bueno, tengo que dejarlo, sí. Bueno, claro. Y la masa no me voy a dejar. Porque, bueno, no te conté, pero si me voy y me ejecutan. ¿Cómo? Eh, sí. Eh, por lo de Thumblywood. ¿Qué de todo? Lo que hicimos es aquella llave del transporte. Ah. A mí es ejecución directamente. Pues menos mal que yo deje el cuerpo, la verdad. ¿Por qué? Porque es que hay que te salve el culo. Pues menos mal que deje... Sí, sí, sí. Ay, qué bueno tal café. Pero bueno, eh... Café en quejía que la orden vuelva también. Estaba interesada, pero... No, 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 no. Sí, yo. Aún no llegaron, pero van a llegar. Estaba contenta. Pues a ver qué pasa. La verdad. Si me dejasen, no sé, dos cosas, no me importa. Porque no voy a mezclar mi trabajo con el otro trabajo. Para nada. No, claro. Lo único es que si me obligan a tener que mezclarlo, porque les pasa algo a los dos a la vez. Con eso. A ver, yo te podría... No suele pasar. Usted podría echar un cable o una ayudita con eso. No tendría ningún problema. Ya, pero el gobernador puede decir otra cosa. Bueno, el gobernador o su consejo que tenga. Porque claro, no está él solo dentro de ese poder. No está él solo, claro. Por lo que al final siempre fui un poco a la mano derecha. Oye, a veces a la izquierda también. Pero siempre he sido la parte de la mano. Hola. Es que tengo mucha hambre. No, disculpe usted que estaba a punto de cometer un error. ¿Cómo? Sí, sí, sí. Ah, pues un cuadro mejor. Ah, aló. Eeeh, Finn, tengo que hablar contigo. Es muy importante. Ah, las cabuches también contigo. Pues vengo de casa mirando a ver si había despertado. Ah, estaba en el estado. Tengo un pedido de ayuda a alguien que estaba por... ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, es que estábamos acá en Turcomán y yo a ver Turcomán y le he hecho así. He ido a la caza de Lee. Pues... Te... Tengo que enseñarme una cosa. ¿El qué? Ya ven. A ver. ¿Eh? Ah... ¿Tú te acuerdas las primeras citas que tuvimos? Uh-huh. Que bueno, no fueron citas, pero visto lo visto, un poco sí, ¿verdad? Ya, sí, ya, sí. Porque siempre buscaba algún momento, incluso cuando no era ni siquiera domador. ¿Tú te acuerdas la zona cercana a las... a las... a la cascada? Pumas de mierda. ¿Eh? Pumas. De mierda. Exacto. Ajá, sí, esa zona es... Vale, pues he ido con cuatro agentes hoy. Uh-huh. Vale. Te tengo un regalo. ¿Sabes lo que estábamos buscando? ¿El qué? ¿No eran los belgas como los que tenía aquí? ¿Tú crees? A ver, fue lo que me dijeron, que era el marroncito claro ese. Uy. Espérate, espérate, que... Que el pobre... Ahora sí. Pero, 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 pero... Pero... ¿Un reto? Corrige. Tú, Breton. Pero, 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 pero... ¿Puedo caer? No te puedo caer. No, pues no te quejas, no te quejas, no te quejas. Pero, 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 pero... Pero, pero... Me está dando mal ahora mismo. Doscientos dolares. Solo. Solo doscientos dolares. No, no me ha dado tiempo a entrenarlo ni nada, pero, pero bueno, ya lo tienes para ahí. Ya bueno, así sin entrenamiento es... Muy bueno. Dejámoslo ahí. No me ha dado tiempo a lo menos para él y no me ha dado tiempo a ir. Pues sí, porque es un macho. Y la de la marshal es una yegua. Yo no puedo correr, así que va a tener que ser así. A ver si puedo, pero me gusta. Sí, no te preocupes. Llevo más tiempo del que me gustaría admitir buscando caballos, en general. Porque como hay tantos zomadores ahora. Y ahora, claro. Si no corre, vuela y se queda sin tomar. No, no, sí, estoy a punto de ir en globo a los avisos de los niños. ¿Cómo que globo? Sí, sí, sí. O sea, por mis cojones, yo y yo antes. ¿Qué coño? A ver, te acompañaría, pero es que como pasa lo que pasa siempre, pues... No tengo ganas de acabar patos para arriba, que me veo que el niño sale disbarrao. Adiós. Si eso te ve, tío. A lo mejor no es la mejor idea. A ver. Yo no poder subir ni tomar caballos ni de coña, pero las malas sujetar para que te subas tú, se iban con tardes, ¿sí? A ver, eh... Que por cierto, quiero comprobar una cosa. ¿Qué? Ando muy triste. ¡Quiero un puto trotón de vuelta! Te conté la historia, ¿no? Eh... El que me dijiste que es el caballero que utiliza el otro. El, sí. Pues si te pasamos a correr. No, no, no. Es que no... No. No sé si me entiendes. No, no, no hay... No hay aviso, no. No, no hay... No me han vuelto a avisar. No pasa nada. Ya habrá tormento ahí, a ver si el aviso de casualidad... Por favor, es que lo... No te voy a engañar. En un principio hoy, el regalo que te quería hacer era ese. Pero... Por lo que sea, soy una desgracia humana o algo. Y los ni... O sea, con perdón. Y los niños... No quieren... No quieren decirme... Sí, 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 Henry, Henry. Por aquí. Hazme caso. Y... Vimos el aviso de... 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 Sí. A ver. ¿Qué? Yo tenía el aviso donde sale... El Mustang de Rayado. Donde sale el Fura Sangre y otro que no lo hemos encontrado todavía. El Rayado, ¿cuál es? El que tengo yo. Ah, vale. Es como Rullu, pero marrón con los... Ah, sí, 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 sí. Es el que ha estado del armadito. Vale. Donde aparece la Pura Sangre. Vale. No, donde sale el Ero, es Pura Sangre, que fue el primero que tú capturaste hasta. Vale. A la de campamento. Y donde encontramos a Truk. Creo que tendremos clans, ¿eh? Más que nada, porque hay uno que... ¿Cuánto dinero era? Eh, poquito. Yo tengo trescientos tre... Trescientos treinta y tres con treinta y tres. Bueno, pues... Pues escúchame, lo tomo yo y lo pagas tú, porque yo estoy... Yo estoy como para vender... Sí, sí, sí. Bueno, no te preocupes, yo te mantengo. Awww. Vale. Vale. Me dejo mantener. No pasa nada. Awww. Bueno, bueno. Eh. Uy. ¿Qué? No, no. Que he notado como algo raro, pero creo que no. Eh... Pues... Voy a por un caballo, ¿entonces? Vale, yo también quiero ver al... Uf. No. Cuidado. ¿Qué pasa? Ah. Bien. ¿Todo... ¿Todo bien? ¿Todo bien? Buenas. Hola. ¿Todo bien? Eh, no lo sé. No, no lo sé. He que empezó a dar vueltas. Eh, ¿el qué? ¿El qué? Vale, señala hacia allí. ¿Pero qué hay ahí? ¿Ahí no hay nada? El establo. No. Hacia allí. ¿Qué? ¿De allí? Allí. Sí, ¿qué? Sí. ¿Qué? Oye, está acá. Claro. Te doy un traquito de agua. Escucha. No. 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 Bueno, a mi me pasa lo contrario. Bueno, a ver, a ti te han pasado cosas muy raras, hoy, tú cállate. Uy, 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 compota, compota, compota. Mira, tú nos escuchas, si nos escuchas, baja las manos. Oh, vale. Bueno, le iba a enseñar a compota, pero mejor en un momento en el que pueda pegar un gritito. Aunque sea así. Uy, ¿qué pasa aquí? Se va al arbusto, creo. Que vas al arbusto. Henry, ¿qué está aquí? Que vas al arbusto, compota. ¿Cómo que está aquí? Henry, ¿qué está aquí? ¿Qué? ¿Aquí qué? ¿Qué hay aquí? ¿Qué se supone que hay aquí? Lávate la cara, bien. Ah, pues espérate, que creo que... Espérate. Yo me... Lávate la cara, sí. Lávate la cara. No, chéelo, chéelo. No, chéelo, chéelo.